El perfil, el perfil, la vida de un pintor que se destaca aquí en Guayaquil, entre los valores y virtudes que él resalta, asegura, está la humildad. Afirma que nació artista, pero el destino lo llevó a perfeccionarse. Roberto Castillo ha dibujado casi toda su vida, y aunque tuviera que hacerlo gratis, lo haría con la misma pasión. Si a mí nadie me pagara por hacer esto, yo igual lo haría. Si fuera de vivir pintando sin un sueldo, yo lo haría, me encanta pintar. Yo tengo a veces problemas y me pongo a pintar y uno se olvida de todo. Resalta en cada palabra y acto valores y virtudes, humilde, su capacidad y ganas de hacer el bien, y de cada acción producir un determinado efecto positivo. Desde hace 11 años dibuja retratos en el malecón Simón Bolívar, centro de Guayaquil. A partir de las 9 de la mañana, todos podemos observar su vocación. Les doy las opciones, lo que es retrato, caricatura, se le puede hacer una pintura en óleo, se le puede pintar en la casa también, hasta en tela se le puede hacer lo que sea. ¿En cuánto tiempo le toco? No, esto lo que se hace aquí es el carboncillo en 20 minutitos, eso es rápido. Caricaturas hasta más rápido, 10 minutos. Habrán días que se te acaba el material y quedas lleno el bolsillo, pero hay días que no haces nada, hay días que sacas el día como quieras y bueno, si llegas a parar la olla. Como destaca el manual de virtudes y valores de la Secretaría del Buen Vivir, uno es humilde cuando reconoce que todas las personas son valiosas, que todos tenemos talentos y dones, que podemos compartir y aprender de los demás. Así es Roberto. Chiquito, como un niñito ya empecé a rayar las paredes, así todo eso, siempre me gustó pintar, dibujar, hasta que pude ir al Colegio de Bellas Artes y aprender técnicas. El artista Roberto Castillo reconoce su verdad, sus defectos, piensa en los demás antes que en sus necesidades y dice que está dispuesto a aprender de cada persona y situación. Fuera de vivir pintando sin un sueldo, yo lo haría, me encanta pintar. Diana Berger, bien informado. ¡Gracias!